Ingresar en el navegador y escribir nic.bo Hacer clic en el botón Ingresar Registre su correo electrónico, contraseña y código CAPTCHA Luego haga clic en Ingresar En la parte superior del menú, haga clic en la opción Dominios, Administrar Y luego seleccione el nombre de dominio y haga clic en el botón Renovar Para continuar con la renovación, el sistema le pide que seleccione la cantidad de años a renovar con un máximo de 6 años Luego hacer clic en el botón Aceptar y llene el formulario con los datos para su factura y haga clic en Aceptar Para finalizar la renovación, el sistema le mostrará la opción Imprimir nota de débito para transferencias y depósitos O puede optar por el pago de tarjeta de crédito y continúe con los siguientes pasos solicitados ¡Gracias! ¡Gracias!